He visto a soldados sin recuperar a sus caídos, pero no como estos hombres. Los Ghosts trataban a Ajax con una cierta reverencia, justo al contrario de cómo se vio de morir. Si lo mató ese tal Rork, se tomó su tiempo. Y ahora estaba dando caza a los Ghosts. La Federación nos atacaba y nosotros íbamos a meternos de lleno en el caos. Nuestro padre estaba en algún lugar, en mitad de esa batalla. Había que encontrarlo. ¡Mando al fuego! ¡Son de los muestros! ¡Bajen las armas! ¿Es Viking? ¿A qué podemos ayudar? El mando necesita más hombres en el frente. Muy bien, nos vemos en el centro de mando. Le dejaré nuestro perro. El resto se vendrá conmigo. ¡En marcha! ¡Sí! ¡Mando! ¡Aquí Viking! ¿Sigue aún por ahí? Afirmativo Viking, pero perdemos terreno. Necesitamos que ayuden a reforzar la línea de playa. Estamos en camino. ¿Se sabe algo del puesto de mando del capitán Walker? Legativo. Teníamos unos equipos defendiendo esa posición, pero perdimos contacto por radio. Seguro que ha logrado salir eso. ¡Vemos a un player! ¡Necesito alguien en la metralladora! ¡No! 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 ¡ bosca esa metralladora y dispare! ¡Dirigirá el apoyo aéreo! ¡Ajant jakie! ¡¿Dónde están los cruces aéreo aéreo? Fueron A10! ¡Están volviendo a la base de la banda sendada un poco en bolegen de ustedes! ¡AsiaV lanza! ¡Bas constru 그랬onies! ¡No! ¡Existen Woche-2! ¡No! ¡Master mercado máximo 464! ¡Un buen enemigo! ¡Marca nuestra posición! ¡Al suelo, artillería enemiga! ¡Agárrese! ¡Mato! ¡Helicópteros enemigos! ¡Ataquen nuestra posición! ¡Puesto a tardar a los drones! ¡Gabrio! ¡Grones A-10 en camino en 30 segundos! ¡Perdemos la playa! ¡Necesitamos esos drones ya! ¡Un helicóptero al suelo! ¡Los A-10 están listos y esperando instrucciones! ¡Grones están listos! ¡Los están esperando! ¡Hoco, uno viene por ahí! ¡Nos están listos para atacar! ¡Hoco, un cual nos manda en el punto que vaya! ¡Continuado! ¡Helicópteros enemigos! ¡Helicópteros enemigos! ¡Los A-101! ¡Resposicionadores en posición! ¡Despere! ¡A-10 listos! ¡Háganse con ellos! ¡Aguérrense! ¡Está bien, adelante! ¡Brancate la frente a la izquierda, se ha cubierto! ¡Brancate la frente a la izquierda! ¡Lame las puertas en la calle, se ha przy exposure! ¡Está bien, adelante! ¡Suscríbete! 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 ¡Ve control de espaldas! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Replíguense a posiciones defensivas secundarias! ¡Replíguense todos de la playa! ¡Ajá! ¡Replíguense! ¡Vamos, deprisa! ¡La casa de papá está en la siguiente calle! ¡Ajá, Rayleigh! ¡Rayleigh, vamos, chico! ¡Contacto, al final de la calle! ¡Defienden enemigos en cuerdas de asociación del mundo! ¡Elimine rápido a esos tipos! ¡Aire, ven! ¡Ainemigos por detrás! ¡Tenemos que entrar! ¡No van aquí! ¡Elias! ¡Papá! ¡Por las escaleras! ¡Coproblemos si papá logró salir! ¡Bueno, a ver si puede moverse con esto encima! ¡Venga, vamos! ¡Cuidado! ¡Mierda, no consigo pasar! ¡Vaya arriba y localice a papá! ¡Yo buscaré otro camino! ¡Vaya arriba y localice a ti! ¡Vaya arriba y localice a ti! ¡Saldrás de esta! ¡Cuidado! Bien, Kik, ¡sáquenos de aquí! ¡No vamos a ir a ninguna parte! ¡Calma, chico! ¡Eh! ¡Les acabamos de salvar el culo! ¡No necesitábamos su ayuda! ¡Y un huevo que no! ¡Basta ya! ¡Todos! ¡Tenemos que volver a Santa Mónica! ¡Nuestro padre está allí! ¡Qué admirable por su parte! Pero su padre ya no está allí. ¡Papá! ¡En este tiempo eras uno de ellos! ¡Eres un ghost! ¡Eh! ¡Es su oficial al mando, chico! No tenéis ni idea de lo duro que ha sido esto para mí. Pero cuando tomas una decisión, no hay marcha atrás. Aún nos queda mucho por aprender a los dos. Pero habéis superado todas las pruebas. Bienvenidos a los Ghosts. No fallaremos. Lo haremos. Más podríais hacerlo. Estoy orgulloso. De vosotros dos. Todo eso está muy bien. Pero ¿qué coño vamos a hacer con Rork? Rork, estaba dando caza a los Ghosts. Sí. Es bueno. Muy bueno. Y sabe cómo funcionamos. ¿Cómo es posible? Era de los nuestros.